Es un verdadero orgullo estar hoy presentando el Congreso, dándole apertura, porque vamos hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, pero también decir que esto no se logra sin un Estado presente. Yo estoy orgulloso de que en la provincia de Buenos Aires tengamos una mirada, que es la mirada de la inclusión, del desarrollo productivo, de la agroecología, de la soberanía alimentaria, viendo que cada vez participan más, viendo que hay interés, que hay también una vocación de progreso. Ese progreso es un progreso que no se piensa pisándole la cabeza a nadie, dejando a nadie afuera, que se trata de un progreso colectivo, conjunto, social y que es la búsqueda de un pueblo de un destino mejor, con desarrollo, sí, con inclusión también y con soberanía, por supuesto. Nosotros decimos de manera clara que queremos un sector agropecuario que tenga más productores, pero además queremos un sector agropecuario que agregue valor y que se haga de manera local. También decimos que la producción agropecuaria tiene que incorporar sin ninguna duda la ciencia, la tecnología, el conocimiento, para hacer que se produzca de la mejor manera posible. Nosotros decimos que la producción tiene que ser sustentable. Tenemos que tener en claro que la producción de alimentos tiene que contribuir a garantizar ese derecho a una alimentación sana, a una alimentación segura de nuestro pueblo. Tenemos un campo experimental que el Ministerio de Desarrollo Agroindustrial de la Provincia de Buenos Aires lo ha denominado campo agroecológico. Es el primer campo agroecológico situado en una universidad, cosa que nos pone muy feliz y nos posiciona para este tipo de congresos y para ayudar a todos los productores y productoras a ser más eficiente su trabajo. Es parte del nuevo paradigma poder producir, producir con un impacto menor sobre el medio ambiente, producir alimentos de calidad y este congreso nos permite poder discutir este tipo de cosas. Muchas de las cosas buenas que nos pasan en Luján no ocurrirían si no hubiese un gobierno provincial, si no hubiese un gobernador que apoya como apoya a Axel a Luján. Gracias. 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 Gracias.